¡Suscríbete al canal! Amigos con derechos, ¿sabes lo que son amigos con derechos? Amigos con derechos quiere decir que hay confianza entre amigos, por eso hay amigos con derechos, sobre todo cuando se les da permiso de los padres, hay un noviazgo con derecho, mientras no haya permiso de los padres no hay noviazgo con derecho porque ya viene siendo un abusamiento de noviazgo, y pues mientras tanto que haya amigos con derechos porque hay permiso, tenemos derecho. Pero es que ahorita hay un tipo de noviazgo en el que ya no se le presenta a la familia, ya no va nadie acompañando a la novia, sino que son amigos, que no tienen ninguna relación seria, pero pues tienen derecho a darse un besito, a tomarse la mano, a meter mano. ¿Tú qué opinas de esos noviazgos de hoy en día? De que es otra etapa de personajes que por falta de experiencia, tal vez por las ganas de tener novia o tener una amiga o la sensación del beso, tienen otro sistema de que pues por un beso ya hay una calentura de que quieren tocar, quieren sentir, y verdaderamente mientras la mujer lo permita pues digo yo que no hay ningún problema, pero a veces hay problemas porque también el hombre abusa. Oye Rambo, ¿y tú eres romántico o eres de los que les gusta salir por ahí, irse al oscurito, agarrarle la manita, ver qué trae debajo de la faldita? ¿Tú cómo eres Rambo? Cuéntanos. Pues a mí si me gusta una chica pues hablarle con la verdad, a la antigua, con las palabras de sinceridad, de palabras francas, dulces, buenas palabras, buena expresión, y verdaderamente tratarla bien, tratarla como debe ser, tratarla como un hombre o una mujer, con buenas palabras, buen sentimiento, y así pueden tener una buena relación sin tener problemas, y así pueden tener un gran amor, y a la antiguita, una buena calentura para después quitarse de una pastelada, y pasarla bien, sin ningún problema. ¿Y tú eres celoso Rambo? Pues sí, todos somos celosos, porque verdaderamente en la sangre lo llevamos, porque es justo necesario ser celoso, porque verdaderamente la tengo como pareja, y si verdaderamente me va a hacer sentir mal, tengo que sentir celos, y pues si va a seguir así, mejor, me busco otra, para no tener problemas. Pues bueno Rambo, ya para finalizar, mándale un mensaje a nuestros amigos de Todos TV que te están viendo. Un mensaje para los amigos que me ven en Todos TV, de parte de aquí los amigos y una chulada, una princesa, y a todos los amigos de Todos TV, que la pasen bien hoy viernes, y que si tienen novias también, saberlas tratar, saberlas decir buenas palabras, sin agrevios, sin insultos, y no abusar mucho, siempre en cuando, todo con conducta, viva la paz, el amor, el trabajo, y vamos a comprar sobre en cuando, siempre en cuando, queramos comer, aunque haya subido un poco el blanquillo, o X clase de mercancía, vamos a trabajar para poder sostenernos, y no vamos a quejarnos, pues si lo gastamos en otras cosas, no tenemos por qué quejarnos sobre el precio de la mercancía. Y cuéntanos Rambo, ¿tú tienes novia? No, estoy buscando una, tenía amigas, tenía amigas, pero no se encuentran conmigo, me hacen dolor de cabeza, y mejor, me siento a veces mejor solo, porque nada más, bien vienen a ver, pero tengo calentamiento de cabeza, entonces estoy buscando, estoy buscando una, estoy buscando una novia, pero yo sé que nadie me quiere, solo como un gusanito, como la manzana, como el gusanito. ¿Conmigo no te daría calentamiento de cabeza? No, Mónica, porque verdaderamente eres una persona, un personaje, un personaje en palabras masculinas, masculina, para mí una sonrisa, una simpatía, una belleza, y se ve sobre todo que tanto como has tenido estudio, lo usas para algo equivalente a tu responsabilidad de buen express en la vida. Algo muy importante que mencionabas es que es más importante los sentimientos que un aspecto físico, ¿verdad? Sí, los sentimientos valen mucho, porque los sentimientos vienen siendo como una parte de tu vida viviente en tu ser, y aquí vale mucho el sentimiento, tanto como la otra fase que dijiste, para mí el sentimiento es algo valoroso, porque de ahí surge el amor, surgen las lágrimas, la sonrisa, etc. Bien, Rambo, y ya para finalizar, un mensaje que le quieras dar a nuestros amigos... Y bien, Rambo, ya para despedirnos, un mensaje que le quieras dar a nuestros amigos de Todos TV que te están viendo, y que sin duda no se pierden ninguno de tus videos. El mensaje que les puedo dar a mis amigos de Todos TV, tanto como ellos y a la chica que me ve, que no dejen de visitarme para darles opiniones, tanto como mis historias, mis aventuras y soluciones sobre lo que me vayan a decir. Pues bueno, ya hemos escuchado los consejos, las palabras y las anécdotas de Rambo, que sin duda él siempre está para escucharnos y atendernos, y esperando que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, nosotros los despedimos, yo voy a considerar la idea de hacerme su novia. Para Todos TV, yo soy Libby. Yo, Pancho, Francisco García, el marqués de su servidor, Alex Arrombó. Todos nos ven. Hasta la vista, pase bonito, feliz viernes, todo con medida.